Lo logramos, tras las denuncias realizadas por City TV en las calles de la ciudad se escucha una voz, la voz de la gente. Gracias a City TV por habernos ayudado acá con el mal olor que había y al acueducto que respondieron rápido. Muchas gracias al noticiero City TV porque inmediatamente al día siguiente de haber venido, entonces vinieron y terminaron de hacer el arreglo. Por acordarse de los otros, muchas gracias City TV. La verdad nos sentimos muy agradecidos primeramente con ustedes, el canal City TV, porque fue el que nos escuchó, escuchó a la comunidad. ¡Qué bendición el que llamó a City TV para que denuncie esa situación, esa problemática que tenemos acá! ¡City TV con todo en Bogotá! No lo decimos nosotros. City Noticias, el noticiero de la gente.